Hola, mi nombre es Roberto de Vélez, toco el contrabajo en la Orquesta Filarmónica de Montevideo y estoy aquí para hablarles de una de las técnicas para tocar el instrumento. La función principal del contrabajo es dar el soporte armónico y rítmico para los otros músicos, ya sea en un grupo pequeño o en una gran orquesta. Para realizar esto usamos tanto el arco como los dedos. Precisamente la técnica de tocar con los dedos se llama pizzicato, que viene de la lengua italiana y quiere decir pesiscar. La técnica del pizzicato es muy utilizada en la música popular y hace que el contrabajo sea un instrumento tremendamente versátil. Hoy les vamos a dar un ejemplo de una de las técnicas de pizzicato tocando un trío de Telonius Monk. En realidad es un arreglo para tres contrabajos de Telonius Monk. El tema se llama Blue Monk. Y recuerden, como decía un gran amigo mío, sin el contrabajo no baila nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!